Equipo humano, participantes. Hola, soy Gustavo Grande Rubio, tengo 41 años, natural de Ávila, y me gusta la montaña desde que era pequeñito. También practico la escalada, el esquí y submarinismo también, y todo lo que sea relacionado con la naturaleza me gusta. Y luego tengo mi pequeño gran amor, que es mi hija, que la mando desde aquí un saludo. Hola Nerea. Mi nombre es Gemma Zamarra, tengo 51 años, soy de Aranjuez, me dedico actualmente a las terapias naturales, entre otras cosas. Siempre me ha gustado mucho el deporte, he practicado desde pequeña muchos deportes, he escalado desde los 18 años, pero actualmente mi principal hobby es el alpinismo, estoy en el equipo Choppy, aprendo muchas técnicas de alpinismo con Javier García y con mis compañeros, y otros hobbies que tengo son viajar y el huerto. Soy John Miquel Bengoetchea, tengo 29 años y soy de Pasaya, de un pueblo cercano a Donostia, San Sebastián. Trabajo como maestro de primaria y me gusta desde pequeñito ir a la montaña. Me gusta hacer diferentes actividades, andar por bosques, crestas, trepadas, hacer invernales. Me gusta mucho la variedad que da la montaña y disfrutar en su variedad con la buena compañía. Hola, muy buenas, soy Johnny, tengo 45 años, vivo en el País Vasco, trabajo en una empresa de automoción y me encanta la montaña y sufrir mucho en la montaña. Un abrazo. Hola, me llamo Asier, tengo 42 años y soy uno de los que tuvo suerte de pertenecer al grupo Choppy, que fue a hacer el intento allá a Perú este año. Y bueno, aquí estamos. Nos faltaron 300 metros para coronar la altitud y hoy lo hemos compensado, estando aquí en esta maravilla de lugar. Soy Nelson García, tengo 50 años, soy de la Patagonia Argentina, actualmente vivo en Madrid. Me he unido al grupo Choppy para hacer montañas, lo cual hago crestas, en algunos recorridos integrales. Trato de salir lo que más pueda a la montaña, con el grupo o con amigos, como quien dice. Mi profesión es, me dedico a la construcción, soy electricista, mi entrenamiento lo realizo en la obra, se podría decir. Y trato de vivir lo mejor posible el día a día como si fuera el último día de mi vida. Gracias al grupo he conocido gente muy grata y nuevas técnicas para desarrollar mi actividad en el alpinismo. Gracias, grupo Choppy. Papa, pues yo soy Beñata Ratibel, de San Sebastián de Donosti, y me dedico a la educación. Yo soy maestro de primaria, aquí trabajo sobre todo en Navarra y a eso es a lo que me dedico. Pero bueno, mi pasión desde pequeño ha sido el monte, y pues cada vez más el alpinismo, la escalada. Y nada, soy miembro del equipo Choppy desde ahora unos 3 o 4 años más o menos, y la verdad que es un privilegio y un gusto porque, bueno, aparte de disfrutar de esto que nos gusta, que es el monte, el alpinismo o la escalada, pues lo practicamos con gente que es un gusto conocerla, y además aprendemos un montón. Entonces, nada, que siga pa' largo, aprovechar esto mientras dure, que la vida son dos días y nada. Pues eso, un abrazo a todos. Una vez bajamos del pisco, en la misma quebrada, a unos 2 kilómetros, nos deja muy cerca de la curva donde se accede al campo base del Choppy. A unos 4.000 metros de altitud comienza el camino que nos llevará un poco más de 30 minutos al campo base. Bueno, aquí empieza el camino para el querido Choppy Kaki. Ya estamos aclimatados y fuertes, para hacer lo que sea. Nos reciben con algría, los pajaritos. Vamos al campo base del Choppy Kaki. Por fin, los doblan sueños. El mismo día que bajamos de nevado pisco, llegamos al campo base del Choppy Kaki, sobre las 5 de la tarde. Sigue lloviendo. Los portadores llegan un poco tarde y les pilla la lluvia por el camino. Gran parte del material que llevábamos, bolsas, petates y demás, se mojan. Y algunas cosas de las que teníamos dentro, llegan también a mojarse. Algunos sacos, ropa, chaquetas y algunas cosas más. Pero bueno, logramos secarlos y a tiempo para poder usarlos al día siguiente. El camino hacia el campamento base es muy suave. Apenas nos cuesta unos 20 minutos. Al llegar al campamento base, tuvimos que esperar, como he contado antes, la llegada de los portadores, que les estaba costando llegar por el tema de las lluvias. Montamos a toda presa las tiendas y cenamos en familia, algo preocupados por el material mojado y las condiciones meteorológicas desfavorables. Llegamos al campamento de Choppy Kaki y las condiciones meteorológicas son muy malas. Muy malas. Lluvia intensa y nieve a altura, en altura. Así que pinta mal la cosa. Estamos aquí todos, el equipo Choppy, viendo si nos vamos a guardar, si rompe la expedición. Chicos, ¿cómo está la moral? ¿La baja, no? Ya se ha hecho cosilla. La moral baja, ¿no? Se ha hecho cosilla. Puede ser que aquí... La moral baja. ¿Como los ricos? A ver, ¿quién cuenta aquí que haya pasado? ¿Que lo cuentas a alguien? De eso, que tú te guste la vida, a ver. No, 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 no. Te enfoco, te enfoco, te enfoco. Te enfoco. Te enfoco, no, no montemos nada. ¿Cómo está el chiste, Lucas? Un desastre. Está todo, está todo como... como queremos. Un quilombo, un quilombo. Mojado, sin nada. Oiga. Día 9 de la expedición. Campo Morrena. Ya amaneciendo, ahí se ve Guascarán. Guascarán. Y aquí las tiendas montaditas. Por ahí alguna más. Por ahí la de arriba, las tiendas comaderas. Y tal. Buenos días, señor Nelson. Aquí nos levantamos, en el campamento base de Chopi. Después de haber llovido toda la noche, amanece raramente despejado y con algunas posibilidades de poder llegar al campamento Morrena con condiciones medianamente favorables. Qué bonito. Si veis, hay un halo arriba de luz. Precioso. Guascarán. Y Campo Morrena, que está ahí. Campo Morrena sería ahí. Ahí está. 6.42 de la mañana. Donde hemos dormido, en el campo base de Chopi. Ayer pintaba mal, pero hoy se levanta con el sol. Están aquí preparando las cositas. Desayuno, aquí están los chicos. Hola, buenos días. Aquí están los porteadores y los cocineros. Pinta muy bien la cosa, ¿eh? Hay que secar ropa. Hoy va a ser bueno. Allí estábamos un poquito de mola a la baja porque estaba lloviendo todo el rato. Y hoy parece que la cosa está buena. Bueno, campo base recogiendo para subirnos al campo Morrena. Por ahí. Campo Morrena, ahí. De ahí iríamos para arriba al campo 1. Y el Chopi está ahí arriba, tapadito con las nubes. Otra vez ha vuelto a poner el día feo, a nublarse. Y hay que montar tiendas antes de las 2 de la tarde, como sea. Una vez organizado el material, los porteadores se reparten el peso que van a subir hasta el campo Morrena. Ellos partirán antes que nosotros con mochilas entre 20 y 25 kilos para ir nosotros algo más cómodos y ligeros. Última comida del campo base de Chopi Calqui. De aquí para arriba, ¿eh? Vamos. Bueno, aquí salimos del campo base de Chopi. Salimos dirección campo Morrena. Ahora cogemos un poquito de altura y vamos cresteando con una loma que hay. Unas 4 horas calculo yo. Ya dirección al campo Morrena nos surgen pensamientos de cuánto duro será lo que nos queda por recorrer y si la meteo nos respetará o no. Toda la aproximación al campo Morrena es muy bonito y se hace relativamente cómodo pues está muy bien trazado evitando algunas zonas incómodas de bloques y zonas de derrumbe que cada año va variando según las lluvias y el movimiento del glaciar. El resto del equipo. Ahí van. Es una parte del camino que se ha derrumbado y hay que pasar con cuidado. Los portadores van delante nuestra y poco a poco le vamos cogiendo terreno pues las mochilas que llevan son algo pesadas. La parte más incómoda de esta pequeña parte de la actividad a la Morrena que se ve ahí a la derecha al fondo se ve los portadores subiendo y el caminillo. Se sube a esa loma que se ve ahí y de ahí se sube arriba. Ahí se verán ahora ahí bajando nuestras cosas y luego suben por aquel camino que se va al fondo caminillo y luego por toda la crecididad esa hasta la capa morrena que está ahí arriba. Ahí arriba. Allí. Esta es la zona más incómoda de toda esta parte del recorrido pero por suerte para nosotros es corta. Piedras muy grandes que se mueven inestables muy peligrosas porque se mueven se mueven muchos bloques y es la parte que más miedo me da esto cualquier piedra que se mueva te parte el tobillo te aplasta la pierna. Después llegamos a una especie de playa con arena fina y seguimos subiendo a buen ritmo como chicas cercanas a los 20 kilos el programa de aclimatación ha sido todo un éxito y el equipo por lo general se encuentra muy fuerte y cómodo en alturas cercanas a los 4.500 metros andamos sin mayor problema. Ahí están nuestros portadores ahí están ahí están muchas partes del camino están derrumbadas y con bloques muy grandes hay que moverse con mucho cuidado para no mover los bloques que se encuentran inestables incluso bloques con mucho peso podrían desplazarse y aplastarnos un pie o la rodilla y empieza a nevar un poquito y empieza a nevar la meteo no nos da tregua y de vez en cuando caen algunos copos debemos apresurarnos para llegar al campo morrena antes de que empiece a caer fuerte la vista de todo glaciar que antiguamente ocupaba el chopicalqui junto con el guascarán ahí se ve como se une glaciar de guascarán con el chopicalqui es espectacular y el tiempo pues nevando un poquito nevando bueno ya estamos llegando al campo morrena montaremos tiendas y empieza a nevar ya se ve ya se ve campo morrena ahí está ya estamos campo morrena ya hemos llegado ya en el campo morrena empezamos a montar tiendas en los diferentes sitios que tenemos ubicados el equipo va llegando poco a poco y se van acomodando hemos tardado unas tres horas aproximadamente en llegar y la altura de campo morrena está a 4.950 metros por lo que es el punto más alto donde dormiremos en esta expedición ya que el campo uno del chopicalqui no llegaríamos a hacerlo nunca que serían 5.530 metros campo uno ahí atrás ahí el equipo chopi y la chopita aún siguen por ahí arriba montando montando tiendas observando la meteo y recortando viejos tiempos vividos hará ya cerca de 20 años cuando pasa por aquí la última vez al atardecer sale un poco el sol y nos ayuda a levantar un poco el ánimo pues lleva todo el día nublado y con pequeñas precipitaciones nos preparamos para la cena y nos vamos a dormir sobre las 8 de la tarde mañana está el día incierto aquí ya comiendo merendando para irnos a descansar para cuando se meta el sol últimas luces del día nos recogemos cada uno en nuestras tiendas y nos vamos a dormir con pensamientos y sueños de esperanza día 10 intento a cumbre bueno amanece que no es poco 6 y 36 de la mañana atrás se ve Chopi por ahí ahí se ve Chopi por detrás Johnmy Johnny Gus Nelson ahí está Lucas aquí está Sier y ahí está Johnny bueno recogiendo material y campamento campo morrena y nos dirigimos al campo 1 5500 más o menos unas 3 horitas desde aquí bueno hoy vamos a salir al campo 1 y se ha puesto a nevar fuerte bajan todas las expediciones de arriba de campo 1 y bueno aquí estamos metidos abajo un toldo como se puede no nos deja tregua el tiempo madre mía yo creo que sí venga ¿qué? ¿cómo va por ahí abajo? acá uno sí que se puede subir ¿cómo va por ahí abajo? aquí estamos aquí el chiringuito el chiringuito el chiringuito bueno ya lo siento mucho abandonamos la expedición de Chopi aquí la he metido en la compañía así que nada bajamos despacito hacia el campo base y a Guaraz ya será para otro año a ver si es peña ¿cómo saluda? ¡Sí! ¡Venga! ¡Buenos lindos! ¡Ahí estamos! ¡No estamos contentos! ¡Venga! a pesar de no haber hecho cumbre nos vamos muy contentos por todo lo vivido y conseguido cuando la montaña dice que no hay que saber escucharla pasamos dos días en Guaraz y lo intentamos de nuevo hay una ventana de buen tiempo en esta ocasión lo hacemos como lo intenté yo hace 20 años una vez aclimatados lo hacemos del tirón total solo son 2.100 metros de nivel Lucas y Asier suben antes para dormir en el campo morrena Gus y yo lo hacemos de trabajo bueno aquí salimos a las 11 y 27 de la mañana de la noche vamos a decir vamos a intentar hacer algo aunque el pronóstico pinta mal bueno pues aquí vamos por terreno de morrena de momento cómodo ¿no chicos? bien marcado bien trazado bueno pues seguimos por terreno de morrena no tan incómodo como pensábamos bastante bien marcado ahí están Lucas y Asier ahí se ven más o menos ya estamos en el glaciar nos hemos encordado como se debe de encordar 10 metros entre uno y otro y otros 10 metros en bandolera ahí están Asier y Lucas y aquí tenemos unas gripecillas nada más empezar y para ahí vamos todo y uno de Xerax grietas y hostias una de las múltiples grietas que pasamos que están tapadas con el nevado y fijaros aliento Gus atento atento vale un momento quédate quieto ahí que se tense la cuerda va los dos días anteriores no ha dejado de navar se ha acumulado unos 50 centímetros nuevos que han tapado parte de la huella haciendo muy difícil seguir el camino además de lo peligroso de no poder ver los puentes de nieve tapados por las nevadas vamos con mucho cuidado y cierto miedo pues caerse a una grieta supondría un retraso inesperado en el camino hay un puente mucho cuidado ahí hay un puente no me tenses nada dame 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 si no no pasa venga ahora bien pues bien vamos a esperar a este ¿no? si esperamos un poquito a este pues nada grietas por todos lados ¿eh? grietas por todos lados grietas por todos lados grietas pequeñas pequeñas xerax aquí ahí van y van despacito ahí está Lucas Asier y Gus aquí tenemos un un regalito de la naturaleza gracias a la ayuda de los bastones vamos palpando la nieve como si fuéramos ciegos en la oscuridad cuidado Asier atento Asier tensa más la cuerda tensa más la cuerda tensa 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 bájate un poquito Asier bájate un poquito todo está hueco solo pisa en mi huella nada más y no va mucho a fuerza mi huella solo mi huella Asier tensa solo la huella solo la huella eso es ahí bien Lucas bien perfecto eso es tranquilo tranquilo ya estás ya estás ya estás ya estás ya estás venga ahí sigue la huella ahí está espera espera este sin duda el puente más peligroso que hemos pasado hasta ahora pasado una especie de collado donde cambiamos de vertiente nos empieza a castigar el viento sin piedad con temperaturas próximas a los 10 bajo cero seguimos seguimos hace mucho frío ahora se quedan las manitas saladitas venga Gus sigue sigue esta parte es fácil venga vamos campeón que te estás portando muy bien venga 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 ahí está fijaros que preciososidad que cosas ahora vamos por allá en diagonal yo creo hacia arriba y vamos por detrás vamos por detrás vamos por detrás esquivando todos esos serax por detrás aquí está Lucas ahí llega ahí llega venga sí señor cada vez cuesta más trabajo abrir huella por intuición y pequeños trazos de la huella antigua que nos quiere dejar seguir un poco hacia arriba llegamos a los 6.000 metros de altura y hacemos un alto en el camino para dejar que amanezca es el momento más frío del día y estamos totalmente inmóviles por el frío del viento nos ha castigado mucho y decidimos entre todos que es peligroso seguir por los fuertes vientos que se divisan en la cumbre así que decidimos abandonar amanece que no es poco aún nos queda todo esto por subir madre 400 metros más o menos un poquito aquí que se vea más grande pues nada aquí acaba la historia nos queda eso pero nieve de polvo abrir una huella hasta aquí hemos llegado 6.000 metros una máquina una máquina nos ha echado una noche malísima con viento frío estamos machacados no se puede ir más no se puede ir más no se puede ir más contra los medios aquí tenemos aquí hay una banda y estas son cruzadas la uco la más acción la más acción bueno lo hemos intentado hemos subido la huella hasta los 6.000 chicos soy grande de verdad una vez más nos retiramos muy cerca de la bomba lo hemos peleado todo lo que razonablemente se podía pelear chicos vamos ha sido una victoria lejos muchísimo lo que lo que te lo que te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un año más encima Dedicado a Logiradoptal Aquí estamos en una tienda de uno y medio, cuatro personas agazapadas En medio de la lluvia, la nieve y la tempestad Con el mismísimo Javier García Díaz Alpinista Alpinista Aquí estamos Con estos cabrones Con estos cabrones aquí Vamos a intentar... A ver, querían dormir estos cabrones, no sé yo En una tienda de plaza y media, cuatro Aquí, aquí, aquí ¡Eso si el frío no hace, pero bueno! Alcier, Gus, Javier y Lucas ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me ha dicho que estabas viendo? ¿Eh? ¿Qué me ha dicho que estabas viendo? Bueno, espero que les haya gustado esta serie de vídeos Que habla sobre un grupo Y unas vivencias Que perdonarán siempre en nuestras vidas Cumbre o no cumbre Estamos todos bien Y nos llevamos la experiencia Equipo Chopi Siempre fuerte